Este jueves se reunirán los ministros de Economía de Estados Unidos y Canadá con el Secretario de Economía de la República Mexicana para buscar algunos acuerdos y poder sacar adelante una versión renovada del Tratado de Libre Comercio. Así lo refiere el presidente de los manufactureros del país, Luis Aguirre Lang, quien afirma que este trabajo es puntual y se esperan buenas noticias a partir de este jueves porque actualmente existe la versión de tener solamente un tratado bilateral y lo que señala el empresario es que será como actualmente se tiene con los tres países, pero con el respeto de algunos puntos álgidos, según lo refirió. Norteamericano, casi el 70% de las exportaciones del Estado tienen como destino final los Estados Unidos y pues a raíz de toda esta situación de aranceles y de restricciones comerciales que Estados Unidos ha impuesto no sólo a México y a Canadá como socios de este tratado, sino a otras regiones del mundo que son potencias exportadoras muy importantes, pues sí teníamos la zozobra y la incertidumbre de en qué ambiente podría continuarse este proceso de modernización. Entonces estaremos muy atentos para ver si el viernes ya podemos tener información de esta reunión ministerial en Washington del día jueves. Este viernes se podría tener respuesta sobre esta reunión y el destino del Tratado de Libre Comercio. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias!